acá hay uno loco tenemos uno buena gente ok empezamos con la trampita creo que lo voy a hacer acá que es la parte como que más ahí venga esto lo separo un poco dónde está me da miedo a ver fiesta salte ahora pendejo ahí está loco lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos duermidito ok acá está muy bonito pero el piorro